En Kengan, empiezo como Kaoru Anayama. 31 justo cuando Wasan viajaba en el auto de Ito de regreso a casa. Del otro lado, en una ciudad a unos 500 kilómetros de Tokio. La mansión de la familia Wu. Como primera familia en el mundo de los asesinos, la familia Wu no solo tiene una gran influencia en el mundo interior, sino que también tiene una gran fuerza en el mundo exterior. Con solo mirar esta enorme mansión con un área de más de milagres, se pueden ver los sólidos recursos financieros de la familia Wu. Este es el hogar ancestral de la familia Wu y algunos de sus miembros han vivido aquí durante mucho tiempo. Y este lugar también existe como campo de entrenamiento para los niños de la familia Wu en su infancia. En cuanto al centro de la mansión, es la residencia del actual miembro de la familia, Willy Yang. Este jefe de familia tiene muchas identidades legendarias en su vida, como el demonio fuerte de la familia Wu, la primera generación del colmillo del destructor bajo el destructor katanagen y muchos otros buenos nombres. Aunque no aprendió las habilidades de la familia Wu cuando era joven, eso no le impidió derrotar a todos y convertirse en el jefe de la familia Wu. Todo esto muestra su misterio y fuerza. Pero hoy, un grito impactante llegó desde su residencia. Garuda, no bromees con el abuelo. En la sala. Willy Yang miró con incredulidad a su bisnieta favorita, Garuda. Su mente todavía resonaba con lo que Garuda acababa de decirle. Abuelo, quiero tener un bebé con Mingye. Ten un bebé con Mingye. Niño. Al mirar a la encantadora bisnieta frente a él, quiso saber de ella que eso no era cierto y que solo estaba bromeando con su abuelo. Correcto. Garuda, debes estar bromeando con el abuelo, ¿verdad? Willy Yang miró a Garuda frente a él con expectación, esperando que ella dijera esa frase. Pero para su decepción, Garuda no solo no dijo esa frase, sino que sacudió seriamente su cabecita y le dijo. Abuelo, lo digo en serio, no bromeo. Fu, fu, fu. Cuando Garuda dijo esto, erilló si sintió como si su corazón fuera atravesado por miles de flechas. Pero aún así, no lo demostró, pero le dijo a Garuda con una sonrisa forzada. Garuda, por favor baja primero. El abuelo y Orishi tienen algo de qué hablar. Abuelo, ¿quieres decir que estás de acuerdo con mi matrimonio con Mingye? Sí. Eso es genial. El abuelo es el mejor. Garuda saltó de la casa. Solo erilló si quedó con la barbilla abierta y una mano extendida en la dirección de la partida de Garuda. Garuda, el abuelo no dijo nada. El abuelo no está de acuerdo con este matrimonio. Pero al ver la mirada feliz de su bisnieta, Willy Yang no dijo esta frase después de todo. No fue hasta que Garuda se fue que Willy Yang volvió la cabeza con expresión sombría y le preguntó a Uru a Orishi con gravedad. Orisu. Necesito una explicación. Dime quién es ese tipo llamado Mingye. Lo mataré yo mismo. Cuando Willy Yang casi gritó la última frase, el suelo debajo de él se agrietó en grandes áreas. En este momento, el hombre con el título de demonio poderoso parecía resucitar con toda la sangre. Gugon. Mirando al furioso líder del clan frente a él, Wukuki apretó los dientes y le contó todo lo que había sucedido. Y el día siguiente. Temprano en la mañana. Después de que Mingye se despertara en casa. Simplemente se lavó, abrió dos botellas de whisky y se las bebió como desayuno. Luego llenó el certificado de membresía de Kenganca y que compró. Lo puso en el buzón y lo envió por correo. Según la subasta clandestina, recibirá una tarjeta de membresía de Kenganca y una llamada telefónica especial unos tres días después de enviar el correo electrónico. Este teléfono publicará periódicamente información sobre las competiciones de Kenganca y después de ir al lugar designado, sólo necesita mostrar el certificado de membresía de Kenganca y para ingresar. Después de todo, todavía era temprano, así que Mingye se puso su uniforme escolar y caminó hacia la escuela. Para ser honesto, a Mingye todavía le gusta ir a la escuela en esta vida. Después de todo, sale al viento y a la lluvia y pelea demasiados días. También es agradable relajarse de vez en cuando en la escuela. Con esta mentalidad, Mingye tomó su mochila y caminó hacia la escuela. Pero justo cuando estaba a punto de seguir el flujo de personas que entraban a la escuela, alguien lo llamó de repente. Fuji, Hikun, espera un momento. Al escuchar esta voz ligeramente tartanudeante, Mingye giró la cabeza y vio a un hombre con una mano en una muleta, un pesado yeso en el brazo derecho y una venda apretada en la cabeza saludándolo. ¿Quién eres? Al mirar a la persona frente a él cuyo rostro no podía ver claramente, Mingye realmente no sabía quién era esta persona. Al oír esto, los movimientos del hombre se congelaron. Era obvio que no esperaba que Mingye lo olvidara. Yo, soy Xiao, Xu Zhou. Después de escuchar a este hombre tartanudear, Mingye finalmente reconoció su identidad. ¿Eres tú? ¿Qué te pasa? Mingye le preguntó a Xiao Zhou con indiferencia. Xiao Zhou estaba a punto de decir algo cuando lo escuchó. Pero en ese momento, una mano acarició suavemente el hombro de Mingye. Mingye giró la cabeza y vio a un hombre apuesto de cabello rubio y una larga cola de caballo. Él sonrió y lo saludó. Encantado de conocerte. Fujikun, soy el maestro de Xiao Yu Zhou, Mushiguan Shi, por favor dame tu guía. Mitsushi Musi. Al escuchar esto, Mingye levantó las cejas y miró más de cerca al apuesto Musi Musi que incluso se parecía un poco a una mujer. Luego le preguntó a la ligera. Hola, ¿qué te pasa? ¿Estás aquí para vengarlo? Fuji y Meiji apretó el puño con una mano y apuntó con el pulgar Aima y Xiao Yuco detrás de él. Fuji, Kun, ¿no entendiste? Al escuchar esto, Xiao Yu Zhou, que estaba detrás de Mingye, caminó hacia Mingye con muletas. Rápidamente le explicó a Mingye. Pero en este momento. Musi, que estaba a su lado, de repente le dio unas palmaditas suaves en el hombro, indicándole que dejara de hablar. Luego volvió a sonreírle a Mingye y le dijo. Si vengo aquí en busca de venganza, ¿cómo me tratará Fuji? Cuando Musi dijo esto, la atmósfera a su alrededor cambió repentinamente. Un aura inexplicable envolvió a Mingye. Esto hizo que los alrededores, ya fueran estudiantes corriendo hacia la puerta de la escuela o transeúntes que pasaban por la escuela para ir a trabajar, todos los pelos de sus cuerpos se erizaran de repente en este momento. Este sentimiento es como caminar solo en un callejón profundo, oscuro y vacío a altas horas de la noche y, de repente, alguien te da una palmada en la espalda. Los músculos erectores del pelo originalmente degenerados del cuerpo humano reaccionarán en ese momento, comúnmente conocido como explosión de cabello. Esto es lo que sienten ahora los peatones. Aunque no entienden lo que sucedió, inconscientemente aceleran el paso y quieren escapar rápidamente a la área. En apenas dos minutos, la multitud de peatones que rodeaban la escuela desapareció. Los estudiantes ingresaron a la escuela y los transeúntes caminaron rápidamente o, cuando estaban a punto de ingresar al área, sintieron una voz que les decía, no entren. Después de dudar un momento, optaron por tomar un desvío. Esta es la conciencia residual del ser humano como animal para evitar las crisis. Y fuera de la escuela. Las calles y los alrededores estaban vacíos, solo Mingye y los otros dos todavía estaban enfrentados. Gudon. Xiao Yuzhou sintió la familiar sensación de opresión un proveniente de Mingye. No pudo evitar tragar saliva cuando recordó la forma miserable en que fue derrotado por Mingye. Mirando al maestro que Mingye menospreciaba con ojos indiferentes, y al maestro que no reaccionó en absoluto a la presión de Mingye y aún le sonrió, Xiao Yuzhou bajó un poco la cabeza. ¿Todavía estoy demasiado por detrás de estas dos personas? Pensando en las enseñanzas diarias del maestro y la escena de ese día cuando pensó que tenía una victoria segura pero fue fácilmente derrotado por Mingye, Xiao Yuzhou no pudo evitar tener profundas dudas sobre sus propios talentos. ¿Soy realmente un genio comparado con él? Probablemente no. Xiao Yuzhou, cuyo rostro estaba fuertemente envuelto en vendas, se rió de sí mismo. Y Yimu Ishiwangxi, que estaba mirando a Mingye, también estaba asombrado por el talento de la persona frente a él. ¡Qué cuerpo tan fuerte! Misturashi miró a Mingye frente a él y dijo con profunda emoción. Aunque nunca había peleado con Mingye, había aprendido yudo durante muchos años y había peleado innumerables batallas. Había adquirido una habilidad especial. Era que con sólo una mirada, podía analizar claramente la forma de los huesos, la fuerza muscular y otra información de la persona frente a él. A sus ojos, Mingye ya era un tesoro humano artístico. Con huesos tan gruesos y músculos desarrollados, no es de extrañar que Xiao Yuzhou dijera que su fuerza es comparable a la de Mengu hasta cierto punto, pero desafortunadamente todavía está un poco por detrás de ese monstruo. Mushi analizó en silencio en su corazón. Comparado con un monstruo natural como Mengu con músculos 50 veces más densos que Mengu, Mingye también puede considerarse un monstruo, pero su monstruo no se refleja en los músculos. En cambio, se refleja en los huesos fuertes y gruesos. A los ojos de Mushi, los huesos de Mingye son más anchos y gruesos que los de la gente común, y la densidad también es mayor. Es este hueso duro el que aporta el fuerte poder natural de Mingye. Pero además de esto, también sintió algo más profundo en el aura de Mingye. Ese tipo de cosas no solo las posee este cuerpo, y el espíritu que lleva dentro es incluso mucho más pesado que este cuerpo. Pensando en esto, frente a Mingye. Mushi volvió a sonreír y dijo. Es solo una broma, no te preocupes, Fujikun. De hecho, el verdadero propósito de mi visita hoy es invitar a Fujikun a ver un juego interesante. ¿Está interesado Fujikun? ¿Competencia interesante? ¿La llevará a cabo Kingan? Mingye miró a Mushi Mitsuyo frente a él y se le ocurrió esta respuesta al instante. Después de pensar un rato, le dijo a Mushi. Espera un momento, por favor. Luego sacó su teléfono móvil y llamó al profesor para solicitar el permiso, lo que sorprendió un poco a Mushi. Tal como dijo Xiao Yuzhou, Fujikun es una persona amable. Mirando a Fuji y Meiye que colgó el teléfono, Mushi no se demoró más, apoyó a Xiao Yuzhou y caminó al frente para abrir el camino a Mingye. En las afueras de Tokio había un almacén discreto. Después de que Mingye siguió a Mushi y a Yuzhou hasta aquí, Mushi llamó a la puerta. Un miembro del personal salió, abrió la puerta y los dejó entrar a los tres después de ver la cara de Mushi. En el almacén, un grupo de personas con trajes y zapatos de cuero, con relojes famosos y marcas famosas en todo el cuerpo, todos parecían personas exitosas con un patrimonio neto de al menos 100 millones. Todos deberían ser miembros de la asociación Kuan Yuan. Mingye rápidamente miró a la multitud. El juego aún no ha comenzado y están reunidos en grupos de tres o cinco para discutir el juego de hoy. ¿Cuánto apostaste hoy? Apuesto 100 millones. Apuesto 230 millones. Todos apostaron muy poco. El protagonista de hoy es esa persona y no perderá. Y al escuchar la discusión de los miembros a su alrededor, Mingye miró hacia el lugar de la competencia. Nadie había aparecido allí todavía. ¿Quién será el concursante hoy? Era la primera vez que veía la competencia que en Gankai y Mingye todavía esperaba con ansias el próximo juego. Después de todo, pronto se convertiría en un luchador. Mushi parecía haber notado el comportamiento inusual de Mingye, así que se dio la vuelta y le dijo con una sonrisa. Mingye, no te preocupes. El juego de hoy será muy interesante. Estas dos personas son el mismo tipo de personas que tú en cierto sentido. ¿Eres del mismo tipo que yo? Después de escuchar lo que dijo Mushi, Mingye se interesó más en el próximo juego. En ese momento, el presentador de este juego se paró en una plataforma alta y gritó en voz alta con un micrófono. Ambos concursantes entran a la arena. Cuando el anfitrión terminó de hablar, se abrió un espacio a ambos lados de la multitud y dos personas salieron lentamente. El presentador también continuó presentando. Este combate de boxes entre United Clothing y White Pharmaceutical Group. El luchador de United Clothing es Murubuchi Gozo. Mientras gritaba el anfitrión, la multitud vitoreaba. Solo tres. Tengo que ganar. Ha puesto 500 millones hace un momento y tú ganas. Solo muéstrales lo que puedes hacer. Y al escuchar los vítores de la multitud a su alrededor, Murubuchi Tsuyoshi caminó lentamente hacia el centro del campo, abrió los brazos y posó en una pos musculosa, mostrando sus fuertes músculos al máximo. Respondió a la gente que lo animaba. Y tenía una sonrisa confiada y arrogante en su rostro. Parecía que ya había ganado hoy. Tsuyoshi Murubuchi. Mingye miró al tío barbudo de 187 centímetros de altura y 110 kilogramos frente a él. Poco a poco le vino a la mente información sobre él. Tsuyoshi Murubuchi fue campeón olímpico. Sus padres eran excelentes lanzadores de martillo y jabalina respectivamente. Con un linaje tan excelente, mostró un talento increíble diez días después de nacer. Podía valerse por sí solo apenas diez días después de nacer. Este incidente incluso llegó a los periódicos. Destacó oficialmente en competencias de atletismo cuando estaba en la escuela secundaria. Debido a que siguió batiendo récords en varias competiciones de atletismo, fue apodado un niño prodigio en la escuela secundaria. A los 16 años fue seleccionado como representante de Japón en el Decathlon. Desde entonces, ha estado activo en primera línea durante 25 años y ha logrado continuamente resultados impresionantes. Incluso en competiciones internacionales, solo ha fallado cinco veces. Su excelente habilidad atlética puede incluso superar a un atleta que se especializa en un determinado deporte de atletismo. Después de eso, Murubuchi Gozo se convirtió en un héroe nacional. Su nivel de actividad lo ha llevado mucho más allá del ámbito de un atleta. Sin embargo, hace un año, cuando tenía 41 años, de repente anunció su retiro y Gozo Murubuchi desapareció del mundo exterior. Y si no sucede nada inesperado, será uno de los 32 mejores jugadores en el torneo eliminatorio de Kengan un año después. Fujikun. Parece que deberías conocer la información de esta persona, así que no la presentaré en detalle. Sin embargo, la siguiente persona en aparecer es más interesante que Murubuchi Gozo. Muy se vio el brillo en los ojos de Meiji y le sonrió. Meiji dijo misteriosamente más interesante que Murubuchi Gozo, y un tipo de persona similar a mí. Justo cuando Meiji estaba pensando, el anfitrión volvió a hablar. Su oponente es el luchador Akata Samurai de Guai Pharmaceutical. Cuando el presentador pronunció este nombre, todo el público estalló en aplausos que fueron incluso más fuertes que cuando Murubuchi Gozo apareció por primera vez en el escenario. Tigre. 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 El lema del uniforme fue gritado espontáneamente por los miembros de Kengan Kai. Nadie lo organizó de antemano. Todo lo hicieron voluntariamente. Este gran grito resonó en todo el almacén durante mucho tiempo, y su oponente Murubuchi Tsuyoshi no pudo evitar fruncir el ceño. Alguna vez fue famoso en todo Japón y nunca le faltó el apoyo de la gente, sin importar dónde apareciera. Pero ahora que se ha cambiado a Kengan Kai, la popularidad de su oponente lo reprime, lo que lo hace muy infeliz. En este momento, Mingye miró la figura que salía del otro lado, e inevitablemente se produjeron hongas en su corazón. Tenía una impresión muy profunda de este conocido luchador en Kengan. Pero Musi en el costado no sabía lo que Mingye estaba pensando, así que se paró junto a Mingye y comenzó a presentarle a Mingye. Fuji y Kun, tú y Tsuyoshi son sin duda genios, pero el hombre frente a ti llamado Wakatsuki Samurai puede ser mejor que tú solo en términos de talento. Aunque tiene aproximadamente la misma altura que tú, pesa la asombrosa cifra de 193 kilogramos. Esto se debe a que la densidad de sus fibras musculares es 52 veces mayor que la de una persona promedio. En otras palabras, su fuerza está mucho más allá del alcance de los humanos. Esta condición se conoce comúnmente como físico sobrehumano, e incluso en el mundo, solo se han confirmado unos pocos casos en el pasado. Su poder de ataque puede aplastar fácilmente el hormigón armado. Incluso a medida que envejece, la densidad de sus fibras musculares no degenerará. En cambio, su fuerza muscular seguirá creciendo con la edad. Este es el luchador con más años de servicio activo en Kengan Kai y el que ha ganado más combates a lo largo de la historia. Wakata Samurai. Estas dos personas nacen fuertes como tú, Fuji y Kun. Señor Fuji, ¿quién cree que ganará este partido? Le dijo Musi a Meille con una sonrisa. Al escuchar esto, Meille no habló, pero giró ligeramente la cabeza para mirar en dirección al guerrero Wakatsuki. Al ver esto, Musi sonrió levemente y dijo. Parece que el señor Meille tiene la misma opinión que yo. Mingye no sabía si la declaración de Musi era correcta o no. Habiendo leído cómics en su vida anterior, ciertamente sabía cuál sería el resultado de este partido. Pero aún así, Mingye seguía observando atentamente el partido. Aunque Muruguchi Gozo definitivamente perderá, y perderá miserablemente. Pero aún así vale la pena ver este combate, ya que ambas personas en el campo son luchadores de primera clase. Aunque después de venir a este mundo, Mingye también experimentó varias batallas de todos los tamaños y acumuló mucha experiencia, pero sólo ha peleado con luchadores dos veces. Eso es con Cosmo y Nezumasami. Todavía le falta experiencia en esta área, y ver las batallas de hombres fuertes le será beneficioso para unirse al Kengan Club en el futuro. Y, pero y, sólo 52 segundos después de que comenzara el juego. Muruguchi Tsuyoshi, con sangre por todo el rostro y heridas graves, cayó al suelo. Todavía había un brillo de incredulidad en sus ojos. Justo ahora, él a quien habían llamado superhombre desde que era un niño. Encontró un monstruo aún más aterrador. Si usted es, si tú, me tocas. Yo, definitivamente, volveré, antes de que Muruguchi Gozo pudiera terminar su última frase, su conciencia cayó en un caos total. ¿Y Infuji Kun, cómo estuvo? ¿Ganaste algo al ver este partido? Al ver el final del partido, Musi se giró para preguntarle a Mingye. Y esta vez Mingye finalmente respondió a la ligera. No, esto es sólo un partido aburrido donde los fuertes aplastaron absolutamente a los débiles. Después de eso, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Después de ver el partido, no era necesario que se quedara aquí. Como acaba de decir, este partido no tenía ningún valor para él. De hecho, Muruguchi Tsuyoshi no era un debilucho, pero cuando se encontró con el tigre, estaba en absoluta desventaja. En este combate, el tigre simplemente estaba usando su karate de contacto total para jugar de manera constante. Pero para Muruguchi Tsuyoshi, que no había aprendido ninguna técnica de lucha y tenía demasiada confianza en su cuerpo sobrehumano. Cuando conoció al tigre, no tuvo ninguna posibilidad de cambiar la situación. Entonces, cuando el tigre finalmente lo noqueó con un puñetazo directo ordinario, Muruguchi Tsuyoshi no pudo levantarse en absoluto. El nombre del tigre es bien merecido. Esta es la evaluación completa de Mingye de este partido. Al ver eso, Mingye caminó hacia la puerta. Musi también ayudó a Xiao Yuzhou a levantarse y planeó irse con Mingye. Pero en ese momento, una voz sonó desde el centro de la arena. Fujimeye, por favor quédate. Al oír esto, Mingye se detuvo y miró hacia atrás. La persona que lo llamó fue el guerrero Wakatsuki que acababa de obtener la victoria fácilmente y estaba casi ileso. Los gritos de Wakatsuki hicieron que los miembros del Kenganca y que originalmente planeaban irse a la arena se detuvieran y miraran a Wakatsuki, queriendo saber qué pasó. Por lo general, Wakatsuki se fue después del juego y nunca dijo una palabra. Pero hoy habló de manera anormal. ¿Quién es Fuji y Meiye? Todos los miembros presentes estaban confundidos. Nunca habían oído hablar de este nombre. No sonaba como el nombre de un luchador o empresario conocido. Entonces, bajo la mirada de todos, el guerrero Wakata caminó hacia Meiye paso a paso. La gente en el camino espontáneamente dejó paso al rey sin corona de Kenganca y luego se le vio caminando hacia un joven alto con una venda en la cara. Ese traje debe ser un uniforme de estudiante. ¿Este tipo todavía es sólo un estudiante de secundaria? Los miembros no pudieron evitar exclamar en sus corazones mientras miraban a Mingye, que era alto y fuerte y obviamente diferente de la gente común. Aunque no eran luchadores, habían visto muchos combates de Kenganca y tenían cierta experiencia en cómo identificar las fortalezas y debilidades de una persona. Mingye exudaba una cualidad de lucha obvia, y era tan fuerte que casi parecía como si les estuviera diciendo a los demás en persona que no era una persona común y corriente. ¿Pero incluso si no es normal? ¿Sólo un estudiante de secundaria? ¿Qué razón hay para que el rey sin corona del Kenganca lo busque? Los miembros del Kenganca no lo tienen claro. Mingye tampoco lo tiene claro. Si el propósito de Ruoki y Barriol es vengar a Shiaoyuzhou, no se ajusta a la realidad. Después de todo, fue Shiaoyuzhou quien lo desafió primero. Si fue derrotado, sólo significa que Shiaoyuzhou no es tan hábil como los demás. Es más, ni siquiera el maestro de Shiaoyuzhou, Musi, tiene intención de ayudar a Shiaoyuzhou a regresar. Incluso si la relación entre Ruoki y Barriol y Shiaoyuzhou es buena, es imposible para él tomar el control y no está en consonancia con su carácter. Pero no importa cuál sea el propósito de Mengu, a Mingye no le importa. Quizás la condición física de Mengu sea mejor que la suya, sus habilidades sean más sofisticadas que las suyas y su conciencia de combate no sea inferior a la suya. Quizás a los ojos de los demás, sin importar desde qué ángulo, parezca que no tiene ninguna posibilidad de derrotar al tigre. Pero Mingye no lo cree así. Siente que tiene la posibilidad de luchar con el tigre y ganar. Entonces, mirando al tigre que se acercaba, se metió las manos en los bolsillos, su rostro era normal y no había miedo en sus ojos. El tigre caminó directamente hasta aproximadamente medio metro delante de él y se detuvo. Esta distancia es una distancia a la que los dos pueden atacar instantáneamente. Los dos simplemente se miraron el uno al otro. Esto hizo que la atmósfera tensa se extendiera por todo el almacén nuevamente, y todos en el campo los miraron fijamente para ver qué pasaba. Fujikun, en realidad, hace apenas dos días, fui a la puerta de tu escuela con Shiaoyuzhou para observarte. Le dijo lo a su jia Mingye frente a él palabra por palabra. Mingye no habló, todavía miraba a Menggu con indiferencia, queriendo escuchar lo que tenía que decir. Cuando te vi ese día, en realidad lo desaprobé mucho. Aunque Shiaoyu me había contado sobre tus acciones, fue muy difícil para mí identificarme contigo cuando vi la forma en que peleaste ese día. Aunque tu propio talento es bastante sobresaliente, vas por el camino equivocado. Estás abusando de tu talento. ¿Lo sabes? En este punto, el guerrero Ruohi parecía recordar el pasado cuando no sabía ni sabía cómo controlar su poder, y por lo tanto era considerado un monstruo por la gente. Alrededor de él. Había un atisbo de culpa en sus palabras. No sabes cómo hacer un buen uso de un talento tan bueno y controlar mejor tu talento a través del entrenamiento. En cambio, confías en tu talento para luchar a ciegas. Esto no sólo te hará daño a ti. También dañará a personas que te rodean. ¿Entiendes? El guerrero Ruohi miró a Mingye con ojos ardientes y gritó. Al escuchar esto, Mingye respondió con indiferencia. Señor Ruohi, ¿por qué cree que la gente necesita hacer ejercicio? ¿Por qué necesitas hacer ejercicio? El guerrero Ruohi se sorprendió un poco cuando escuchó esto, pero pronto respondió sin dudarlo. Porque el ejercicio puede controlar mejor tu propia fuerza y te volverás más fuerte. Al escuchar lo que dijo el guerrero Ruohi, Mingye mostró una leve sonrisa en la comisura de su boca. Esta sonrisa es clara y completa, y es difícil que la gente sienta disgusto al mirarla. Pero por alguna razón, Ruohi sintió un rastro de lástima por esta sonrisa. Mingye continuó hablando a la ligera. Señor Ruohi, su idea es correcta. Para volverse más fuerte, debe hacer ejercicio. Pero, en este punto, los ojos de Mingye recorrieron a las personas que lo rodeaban y continuaron. ¿Los seres como nosotros realmente deberían hacer ejercicio? Esta frase dejó atónito al guerrero Ruohi por un momento. No entendió a qué se refería Mingye. Es como si tuvieras una base más sólida que los demás desde que naciste. Incluso si no aprendes habilidades ni haces ejercicio, nunca serás una persona débil. Pero eliges seguir practicando, usar tus talentos y seguir avanzando. ¿Pero es esto realmente lo correcto? Señor Ruohi, ¿no cree que esto es demasiado despreciable? ¿Despreciable? Al escuchar a Mingye decir esto, el guerrero Ruohi frunció el ceño. No entendía los pensamientos de Mingye y la gente que lo rodeaba tampoco entendía. ¿Hay algo despreciable en entrenar para volverse más fuerte? El guerrero Ruohi hizo esta pregunta en nombre de todos los presentes, que ninguno de ellos pudo descifrar. Al escuchar esto, Mingye sacudió ligeramente la cabeza y le dijo al guerrero Ruohi. Señor Ruohi, piénselo detenidamente. Un niño nacido en una familia rica tiene recursos que la gente común no puede imaginar desde su nacimiento. Después de ingresar a la sociedad, el niño de una familia rica depende de los recursos de su familia, aunque comienza desde el mismo lugar que la gente común de la misma era. Pero un año después, el niño rico con vastos recursos estará muy por delante del niño pobre. Pero en ese momento, les dijo a los demás que todo esto lo obtuvo gracias a sus propios esfuerzos e ignoró por completo los vastos recursos detrás de él. ¿No crees que esto es despreciable para la gente corriente? Después de escuchar lo que dijo Mingye, hubo un silencio en la habitación, y se volvió tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. ¿Es este un acto despreciable? Todos estaban pensando en esta pregunta. Incluso el tigre que antes había tenido tanta confianza en su camino se sintió un poco conmocionado. ¿Es esto realmente algo malo? Mengu pensó en ello en su corazón. Aunque sentía que había muchas lagunas en las palabras de Mingye, la mezquindad en ellas realmente lastimó su corazón y no sabía cómo defutar. En ese momento, Mingye continuó diciendo a la ligera. Por supuesto, acabo de dar un ejemplo. Señor Ruoki, no tiene que preocuparse por eso. Esta es sólo mi opinión personal. Sólo quiero que la persona que pelea conmigo esté en una posición justa al pelear conmigo, eso es todo. Después de decir eso, Mingye se giró y continuó caminando hacia la puerta. ¿Estás en una posición justa? El guerrero miró la espalda de Mingye mientras se marchaba. Reflexionó sobre el significado de este frase en su corazón y luego, justo cuando Mingye estaba a punto de abrir la puerta del almacén, lo llamó nuevamente. Fujikun, ¿crees que tu justicia sigue siendo válida cuando peleas conmigo? El guerrero le dijo a Meille con confianza. ¿Crees que naces fuerte, así que para que las personas que pelean contigo sean justas, renuncias voluntariamente a tus habilidades? Pero si esa persona fuera yo, ¿aún serías capaz de llevar a cabo este comportamiento? Fujikun. Al escuchar las palabras del guerrero, Meille se dio vuelta y le dijo con indiferencia. Por supuesto. Después de escuchar esto, todos en el campo miraron al guerrero Ruoki. A través de las palabras de Ruoki hace un momento, todos habían entendido lo que Mingye quería decir hace un momento. Pero fue precisamente gracias a este entendimiento que sabían las consecuencias que causarían las palabras de Mingye hace un momento. Las palabras de hace un momento eran simplemente equivalentes a decirle directamente al tigre. En mi opinión, eres un debilucho lamentable. ¿Qué clase de arrogancia es esta? ¿Cómo te atreves a decirle esas palabras al rey sin corona de Kengan Kai? Al mirar a Meille enfrentándose al guerrero Wakatsuki, todos los miembros de Kengan presentes no pudieron evitar emocionarse. Sintieron que podrían ver un duelo muy emocionante a continuación. Por supuesto. Después de que Mingye dijo esto, Ruoki Barrior no dijo nada más, pero cualquiera pudo ver que su rostro se había oscurecido visiblemente. ¿Débil? ¿Cómo podrían llamarme debilucho? Cuando Ruoki escuchó a Mingye decir eso, quiso reír, pero no pudo. Lo habían llamado un hombre fuerte desde que nació. Hasta ahora, solo había perdido contra dos personas. Pero ni siquiera las dos personas que lo derrotaron lo llamarían débil. Pero hoy lo llamaron debilucho y la otra parte incluso mostró lástima por él en sus ojos. ¿Fujiimeiye, cómo te atreves a hacer esto? El guerrero Wakafu miró a Fujiimeiye con un destello de luz en sus ojos. Luego caminó hacia Fujiimeiye paso a paso. Aunque el guerrero Wakafu no mostró ninguna emoción en este momento, todos podían sentir claramente su ira. Porque cada paso que daba el guerrero Wakafu dejaría un agujero de aproximadamente unos centímetros de profundidad en el suelo. Y este es un piso de cemento. Mirando al guerrero Wakafu caminando lentamente hacia él, Meiye caminó hacia el guerrero Wakafu sin dudarlo. Aunque estaba cubierto de vendas, no había miedo en sus ojos. A medida que los dos se acercaban cada vez más, todos los presentes parecían poder sentir claramente que los dos atacarían en cualquier momento. La batalla sucederá en un instante. Pero en ese momento, un fuerte grito vino de repente desde un lado. ¡Guerrero! ¡Detener! Al oír esto, el guerrero se detuvo. Al ver esto, Mingye también se detuvo. Lentamente aflojó el puño que llevaba en el bolsillo. ¡Guerrero! ¿Has olvidado tu promesa que me hiciste? Un hombre de mediana edad que parecía un poco grasiento corrió y le dijo al guerrero con una mirada solemne. Lo siento, fui impulsivo. Olvidé tus enseñanzas. Al ver a este hombre, Wakaba Samurai en realidad se inclinó levemente ante él y se disculpó. Pero nadie en el campo pensó que fuera inapropiado. Porque el hombre de mediana edad frente a él, que parecía normal, no sólo era el jefe del Samurai, el dueño de Gugai Farmaceutical, sino también el benefactor que le enseñó al Samurai cómo controlar su propio poder. No había nada malo en el comportamiento del Samurai. Al ver a Wakaba Samurai bajar la cabeza y admitir su error, Gugai Yachi asintió con alivio. Luego se volvió hacia Mingye y le dijo. Este joven, lo siento, nuestro Samurai te ha causado problemas. Al ver a Gugai Yachi decirse esto a sí mismo, Mingye asintió en silencio y aceptó la disculpa de Gugai Yachi. Aunque todavía parecía tranquilo en la superficie. Pero, de hecho, se sintió un poco amargado en su corazón en este momento. Porque acaba de recibir una tarea emitida por el sistema. Dim, conoces al personaje principal de la trama de este mundo, Wakata Samurai, y activas la misión secundaria. Misiones secundarias. Deja que el guerrero le pida al anfitrión que luche contra él. Después de completar la tarea, puedes avanzar en la recompensa de la tarea principal. La clave de la plantilla de Kaoru Anayama se desbloqueará al 100% y obtendrás una recompensa especial al azar. Si derrotas al guerrero Wakatsuki, puedes elegir cualquier recompensa aleatoria como recompensa. Esta es la tarea que se activó cuando el guerrero Wakatsuki detuvo a Mingye hace un momento. Por eso Mingye dijo eso hace un momento. El propósito en realidad es irritar al guerrero Wakatsuki para que luche con él y gane. Para obtener la recompensa del sistema. No esperaba que un tipo así apareciera de repente. Mingye miró a Guaipin frente a él y se quejó levemente en su corazón. Estaba a punto de lograrlo, pero de repente apareció un obstáculo en medio del camino. ¿Cómo podría no estar deprimido? Sin embargo, las cosas han llegado a este punto y es inútil decir más. Mingye se dio la vuelta de nuevo y planeó irse. Esta vez realmente planeaba irse. Al ver esto, los miembros del Kenganca y que estaban mirando no pudieron evitar mostrar decepción en sus ojos. Pensaron que hoy podrían ver un duelo maravilloso. ¡Qué lástima! Pero lo que nadie esperaba era que en ese momento, el guerrero Wakafu volviera a llamar a Mingye. Fujikun, por favor espera un momento. Mingye estaba realmente desconcertado esta vez. Volvió la cabeza y frunció el ceño al guerrero Wakafu frente a él. El guerrero Wakafu primero le explicó a Furnye y a con el ceño fruncido. No te preocupes. No olvidaré tus enseñanzas y no pelearé con Fujikun. Sin embargo, me gustaría competir con Fujikun en otra forma, ¿está bien? Al escuchar esto, Furnye yachi pensó por un momento y le dijo al samurai. Si esta competencia no causará peligro a este joven, y este joven está de acuerdo, puedes manejarlo tú mismo. Oh gracias. Después de agradecer a Furnye y allí, Wakata se volvió hacia Meille y le dijo. Fujikun, escuché lo que Xiaoyuzou me dijo sobre la batalla contigo. Tu fuerza de agarre debe ser muy fuerte. ¿Quieres competir conmigo? ¿Comparando la fuerza de agarre? Después de escuchar lo que dijo Wakatoshi, Mingye estaba casi encantada. Pero aún así, mantuvo la calma en la superficie. Él ni siquiera respondió, simplemente extendió las manos en silencio. Los levantó hasta su pecho y encaró al guerrero. El guerrero entendió su intención y levantó las manos para entrelazar sus dedos con los suyos. Al ver que los dos iban a competir nuevamente, los miembros de la sociedad Kengan que estaban a punto de irse también mostraron expectativas en sus ojos. Aunque no pudieron ver el verdadero enfrentamiento, Wakatoshi, el rey de la fuerza de la sociedad Kengan, iba a competir con otros en fuerza. Solo pensar en ello hace que la gente lo espere con ansias. Pero justo cuando los dos estaban listos y a punto de comenzar la competencia, de repente una voz apresurada vino desde un lado. Por favor, espere un momento. El árbitro que estaba a cargo del partido entre Wakatsuki Samurai y Muruguchi Tsuyoshi se acercó apresuradamente. Les dijo a los dos solemnemente. Por favor, déjenme ser el árbitro de este partido. Wakatsuki Samurai no respondió, pero se dio la vuelta y miró a Mingye en busca de su opinión. Mingye asintió levemente para indicar que no tenía opinión, por lo que Wakatsuki Samurai se dio la vuelta y le dijo al árbitro. Entonces te molestaré. Dentro del almacén. Meiji y el guerrero Wakatsuki estaban separados por aproximadamente un metro. El árbitro que acababa de llegar se paró en el medio. Sintiendo la presión de los dos, una gota de sudor frío cayó de su cabeza. Los miembros en el campo también observaron a los dos atentamente. Sus ojos estaban llenos de expectativas. Aunque ya habían juzgado en sus corazones el resultado de esta competencia. ¿El rey de la fuerza de Kenganca y contra un estudiante de secundaria? ¿Es necesario pensar en el resultado? Al mirar a Mingye, quien era la oponente del tigre, no pudieron evitar mostrar un rastro de simpatía en sus ojos. Este estudiante de secundaria podría ser físicamente más fuerte y quizás nunca se haya encontrado con un oponente en esos lugares de la escuela, pero aún así era demasiado arrogante. La verdadera cara del mundo está lejos de ser tan simple como crees. Todos murmuraron en sus corazones. Todos pensaron que Mingye seguramente perdería. A excepción de Xiao Yuzhou, que había peleado con Mingye, ni siquiera Mushi se sentía optimista acerca de él. En su opinión, si Mingye era un jade sin pulir, entonces Ruohi Guardior era un exquisito artefacto de jade terminado. La diferencia de valor entre los dos era enorme. Fuji y Kun, recuerda este fracaso. Te hará más fuerte. Musi miró a Mingye con expresión indiferente y dijo en silencio en su corazón. Y el árbitro que estaba entre los dos hombres sentía el aura que provenía de ellos. Casi no pudo soportarlo. Si fuera solo un guerrero débil, no sería tan malo. Pero lo que no esperaba era que el aura de Mingye fuera tan fuerte. Trago. ¿Es realmente solo un estudiante de secundaria? ¿Por qué me parece más aterrador que Muruguchi Tsuyoshi? El árbitro no pudo evitar tragar saliva. En una atmósfera tan mixta, casi olvidó que esta no era una competencia de lucha formal. Fue solo una prueba de fuerza de agarre. Sí. Es solo una prueba de agarre, no necesito estar tan nervioso. Pensando en esto, el árbitro se sintió un poco más tranquilo e inmediatamente levantó su mano derecha en alto. Luego lo bajó y gritó. Juego. Empieza. Estallido. Tan pronto como el árbitro terminó de hablar, las dos personas que habían estado listas durante mucho tiempo chocaron entre sí, y en el momento de la colisión. Una fuerte onda de aire visible a simple vista arrasó directamente el polvo circundante e hizo un sonido ensordecedor. Este sonido no se parecía en nada al sonido de las palmas de dos personas chocando. En cambio, se parecía más al rugido de un avión cuando despegó. El árbitro más cercano a los dos casi fue obligado a retroceder por la onda de aire de la colisión cuando los dos chocaron. Esto también hizo que todos los presentes se dieran cuenta de repente de que la competencia de fuerza de agarre frente a ellos no parecía tan simple como pensaban. Y las dos personas en el centro de la tormenta no tenían tantos pensamientos en este momento. Comenzaron a ejercer su fuerza al mismo tiempo después de la colisión. El guerrero no se contuvo en absoluto y usó casi todas sus fuerzas al principio. Quería hacerle saber al joven frente a él que su idea era arrogante y ridícula. Fujikun, déjame usar el resultado de este partido para decirte quién tiene razón. Dijo el guerrero Akatsuki en silencio en su corazón mientras miraba a Fuji y Meille que lo miraba a los ojos. Luego ejerció todas sus fuerzas y sus músculos comenzaron a hincharse y a hincharse. Las líneas musculares claras y tensas dejaron en claro que había usado toda su fuerza sin reservas. Pero en ese momento, el guerrero Akatsuki que había usado todas sus fuerzas de repente descubrió algo extraño. Esto le hizo mirar a Meille. La expresión de Meille todavía era fría, como si aún no hubiera ejercido ninguna fuerza. No, imposible. Ya he usado todas mis fuerzas, ¿cómo es posible que él no haya usado ninguna fuerza todavía? Los ojos del guerrero Ruoz y estaban llenos de incredulidad mientras miraba a Meille. Desde la niñez hasta la edad adulta, nadie podría ser más fuerte que él en términos de fuerza. Incluso si hubiera habido un físico sobrehumano con la misma fuerza que él, no podría reprimirlo con su fuerza. Pero no podía negar los hechos que tenía ante él. Ya había usado toda su fuerza, pero era como si hubiera un agujero negro en la palma de Meille, tragándose toda la fuerza, y no causó ninguna onda. Por el contrario, sintió que el poder que provenía de sus manos se hacía cada vez más fuerte, y su cuerpo comenzó a hundirse gradualmente debido a este poder. ¡Maldita sea! El guerrero Wakaba rugió en su corazón, y luego los cuádriceps de su muslo comenzaron a ejercer fuerza. Quería presionar a Mingy hacia abajo. Bajo el poder del guerrero Wakaba, el suelo comenzó a colapsar y a grietarse, y los músculos del guerrero Wakaba comenzaron a ponerse ligeramente rojos debido a la congestión. Cualquiera en el campo pudo ver que no se contuvo. Pero aún así, el cuerpo del rey sin corona de Kenganca y no pudo detenerse y comenzó a caer gradualmente. Esto hizo que todos en el campo se sintieran increíbles. Podría ser que el guerrero Wakaba perdiera ante un estudiante de secundaria en fuerza de agarre. Cuando este pensamiento les vino a la mente, rápidamente se frotaron los ojos, pensando que podrían haberlo visto mal. Pero cuando volvieron a abrir los ojos, la situación en el campo no había cambiado. No importa cuánto no lo creyeran, las rodillas del guerrero Wakaba habían comenzado a doblarse hacia abajo gradualmente, y sólo podía usar los dedos de los pies para sostenerse y evitar caer. Ya fuera el sudor de su frente o las venas azules de su cuerpo, les decían a los demás que había agotado todas sus fuerzas. Pero al mirar al oponente, su rostro todavía estaba tranquilo. Excepto por sus manos presionando gradualmente al samurai poco a poco, no hubo ningún cambio. Era como jugar con un niño. Sin presión alguna. Pero su oponente no era un niño. Era el rey de la fuerza de Kengan. Vamos, guerreros. No pierdan. Tigre, no puedes perder. El oponente es sólo un estudiante de secundaria, vamos. Y en algún momento, comenzaron a escucharse vítores en el almacén, y luego los vítores comenzaron a subir y bajar y gradualmente a hacerse más fuertes. Los miembros de Kenganca y gritaron a todo pulmón para animar a los samuráis. No creían, ni querían creer, que los samuráis realmente perderían frente a otros en términos de fuerza. Al escuchar los vítores provenientes de todos lados, el samurái de Wakatsuki también se animó nuevamente, apretó los dientes y comenzó a ejercer su fuerza. Otros no querían creer en su fracaso, y él mismo no quería creerlo. Esta vez, las grietas bajo las plantas de los pies del samurái Wakatsuki comenzaron a expandirse nuevamente. Incluso aparecieron agujeros bajo sus pies, pero aún así no pudieron evitar que sus rodillas se acercaran lentamente al suelo. Estallido. Con un ligero sonido. Las rodillas del samurái Wakatsuki tocaron el suelo y se arrodilló frente a Fuji y Meiji. Todos en la audiencia se quedaron paralizados al ver esta escena. Entre ellos, Furmi y Yachi abrió mucho la boca. Había visto crecer a los samuráis desde que era un niño. Tenía un concepto más intuitivo de lo poderoso que era el samurái que otros. Él podía romper fácilmente la pared de roca en la que los guerreros solían practicar y convertirla en un gran agujero, y levantar un automóvil que pesaba una tonelada también era pan comido para él. Un guerrero así era casi una existencia inhumana. Pero ahora esta existencia inhumana se perdió en la competencia de fuerza? ¿Cómo podría aceptar esto? En ese momento, toda la audiencia estaba en silencio y se podía escuchar caer un alfiler. Nadie podría aceptar este resultado. No fue hasta unos segundos después que el árbitro recobró el sentido por primera vez. Miró al guerrero arrodillado, respirando y luego gritó en voz alta. La competencia ha terminado. Ganador. Fuji y Meiji. Ganador. Fuji y Meiji. La voz del árbitro resonó en el campo y las expresiones de los presentes fueron cambiando poco a poco. Entonces estalló un alboroto entre la multitud. ¿Los tigres perdieron? ¿Es esto cierto? Dios mío. Estoy soñando. El tigre en realidad perdió frente a otros en términos de fuerza. El oponente es un estudiante de secundaria. Y, dentro del almacén, voces de incredulidad y sorpresa resonaron una tras otra. Nadie se atrevió a creer este resultado. Pero los hechos estaban justo frente a ellos y no tuvieron más remedio que creerlo. El que más no pudo aceptar este resultado fue el propio Mengu. En el momento en que sus rodillas tocaron el suelo, pareció haber perdido todas sus fuerzas. Se arrodilló en el suelo, mirando al suelo aturdido, incapaz de creer este resultado. Viendo esto, Meiji le soltó la mano. Sus brazos cayeron y se balancearon débilmente frente a él. Los ojos del guerrero eran como peces muertos, sin espíritu, como si hubiera perdido por completo su vitalidad. Para él, esto no fue sólo una victoria o una derrota, sino también un símbolo de una batalla de ideas. Mis propias ideas fueron derrotadas por mi oponente. Este es el resultado de este juego. En ese momento, Ming Ye se metió las manos en los bolsillos y miró al tigre arrodillado en el suelo con indiferencia, como un rey mirando a su sirviente. Pero, de hecho, Ming Ye no tenía esas habilidades. Y porque está comprobando su recompensa. Dim, felicitaciones al anfitrión por completar la misión secundaria. Obtén la clave de desbloqueo 100% para Kaoru Anayama. Dim, felicitaciones al anfitrión por derrotar al guerrero Wakata en la competencia. Puedes elegir cualquiera de las siguientes recompensas. Al escuchar esto, Ming Ye no se apresuró a usar la clave de desbloqueo del 100%, sino que comenzó a buscar opciones de recompensa aleatorias. Hay tres recompensas aleatorias en total. 1. La siguiente plantilla está 100% desbloqueada. 2. Conversión del método de mejora de la plantilla, si eliges esta opción, no necesitas interpretar la personalidad del personaje para abrir la plantilla en el futuro. Solo necesitas mejorar el grado de desbloqueo a través del entrenamiento y la lucha, y obtener habilidades relacionadas con el personaje. 3. El número de plantillas seleccionables aumenta aleatoriamente en 3. Mirando estas tres recompensas aleatorias. Ming Ye eligió 2 sin dudarlo. Esta recompensa sin duda le permitirá mejorar más rápido en el futuro proceso de desbloqueo, y su fuerza también puede fortalecerse rápidamente. Después de todo, le tomó 5 años desbloquear completamente la plantilla de personaje de Kaoru Anayama. No quiere volver a pasar por un proceso tan largo. Después de seleccionar esta recompensa, el sistema inmediatamente emitió un mensaje. Ding. Felicitaciones por la conversión exitosa del método de actualización de la plantilla de Host. Después de escuchar este mensaje, Ming Ye decidió usar otra recompensa, la clave de desbloqueo del 100% de la plantilla Wasan Shun. Solo después de usar esta clave podrá comenzar oficialmente la siguiente etapa. Úselo. Murmuró Ming Ye para sí mismo. Esta vez se sintió un poco diferente a ahora. Parecía que algo había cambiado y parecía que nada había cambiado. Pero Ming Ye sabía claramente que había sufrido algunos cambios. Eso vino del reconocimiento de sí mismo. En los 5 años que interpretó el papel de Kaoru Anayama, una vez dudó si se había perdido, pero ahora sabía que no. Aunque interpretó el papel de Kaoru Anayama, de hecho, su personalidad no era muy diferente a la de Kaoru Anayama en su vida anterior. Era igual de taciturno y tenía sus propios principios y resultados. Ahora acaba de redefinir su camino futuro después de venir a este mundo. El camino del caballero. Murmuró Ming Ye en su corazón. Recordó los 5 años desde que vino a este mundo. La alegría de la venganza y el espíritu del mundo de las artes marciales. Hubo batallas, vino y hermanos. Era bastante bueno. Tengo muchas ganas de beber una botella de vodka. Suspiró Ming Ye en su corazón. Se dio la vuelta y salió sin importarle el samurái que todavía estaba arrodillado en el suelo. En ese momento, no bebía vodka porque necesitara actuar, sino simplemente porque le gustaba. Él es Fujii Meiji. Es solo Fujii Meiji quien elige heredar y llevar el espíritu caballeroso. Al igual que el espíritu de dedicación de los soldados al pueblo y al país, la benevolencia de los médicos que curan enfermedades y salvan vidas, y el corazón fuerte de los combatientes. Esto no es exclusivo de una determinada persona, sino de los cambios que se producen debido a las diferentes posiciones. Es una comunidad de ideas que trasciende la voluntad espiritual personal. No es forzado, sino en proceso de comprensión. Debido al amor, inconscientemente se acerca gradualmente a él. Este es un tipo de crecimiento y un proceso necesario para todos. Fujii Meiji no es una excepción. Ahora quiere implementar el espíritu caballeroso. Porque este es el camino de la fuerza que ha elegido. Eso es todo. Fujii Kun, por favor no te vayas. Justo cuando Fujii Meiji salía del almacén, varias personas salieron jadeando y corrieron frente a él. Mirándolos, Meiji preguntó con cierta confusión. ¿Qué queréis? Al escuchar esto, varias personas sacaron sus tarjetas de presentación, se las entregaron a Mingye y dijeron. Hola, Fujii Kun, soy el presidente de Fruit Group, ¿podemos hablar? Fujii Kun, déjame ser franco. Creo que tienes un gran potencial y eres muy apto para ser un luchador. ¿Te gustaría considerar trabajar para nuestro grupo? Señor Fujii, si está dispuesto a unirse a nuestro grupo, prometo darle el 5% de las ganancias de cada batalla. No crea que es muy poco. Cada batalla de Kengan Kai comienza con al menos 200 millones. Fujii Kun, por favor considera esto cuidadosamente. Yig Mingye no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó las ruidosas voces. Justo cuando estaba a punto de advertir a estas personas que no lo molestaran, Musish y Aoyuzhou salieron del almacén. También había un hombre barbudo, de piel oscura, de unos 30 años, parado junto a ellos. Todos, ¿puedo hablar con Fujii primero? El hombre habló con dulzura, pero sus palabras revelaron una majestad irresistible. Cuando los demás lo vieron, dejaron de hablar. Porque es una de las empresas poderosas de Kengan Kai, el presidente de Shippinzi Security Company, Shippinzi Finning. Para los presidentes de estas pequeñas empresas frente a Mingye. Esta persona puede hacer desaparecer sus empresas en el mercado del país neón con un intenso flujo de capital con solo un movimiento de su dedo. Nadie se atrevió a hacer oídos sordos a sus palabras. Al ver que todos los demás se estaban dispersando de Mingye. Shippinzi min luego unió fuerzas con Musish y Aoyuzhou. Se acercó a Mingye, le tendió la mano y le dijo, Fujii, encantado de conocerte. Soy el presidente de Shippinzi Security Company. Puedo hablar con contigo. Viendo esto Mingye lo miró, luego miró a las personas a su lado y luego le dijo a Shippinzi min a la ligera. Por favor, date prisa, todavía tengo algunas cosas que hacer. Shippinzi min no se avergonzó cuando escuchó esto y directamente retiró la mano. Luego sonrió levemente y respondió, no se preocupe. Señor Fujii, no le quitaré mucho tiempo, solo lo explicaré brevemente. De hecho, mi propósito es el mismo que el de la gente detrás de ti. Quiero invitarte a nuestra empresa como luchador. Al escuchar esto, Mingye frunció levemente el ceño y estaba a punto de negarse rotundamente cuando Shippinzi min continuó. Pero no te preocupes, Mingye Kun, serás libre como luchador bajo mi mando. No te restringiré. Puedo arreglarlo cuando hay con quien quieras competir. Y puedo garantizar que el trato que te dé definitivamente será mejor que el de cualquier otra persona presente. Al escuchar lo que dijo Shippinzi min, los presidentes de varias pequeñas empresas que habían detenido a Mingye antes parecían sombríos. Aunque querían refutar, se enfrentaban al gigante Shippinzi Security Company, una poderosa empresa de la asociación Kengan. De hecho, lo que dieron fue muy poco. Los fondos presionados por Shippinzi Company para una competencia de Kengan son 10 o incluso 100 veces mayores que los de sus pequeñas empresas. Simplemente no pueden competir con una empresa tan poderosa por los fondos. En ese caso, incluso si logran convertir a Fuji y Meiji en un luchador bajo su bandera, los gastos y los ingresos no son rentables en absoluto. Mingye se quedó en silencio después de escuchar esto. Al ver esto, Shippinzi min pensó que Mingye se conmovió y continuó sonriendo y dijo. Mingye, creo que tú también debes querer luchar con los fuertes y convertirte en una persona más fuerte. Entonces, para ti, soy la mejor opción. Como principal organización de lucha clandestina, Kenganca y tiene muchos más luchadores que Purgatory y Kunshanmen, tanto en cantidad como en calidad. Es más, a diferencia de las peleas en el mundo de la superficie, en las peleas subterráneas puedes pelear como quieras sin estar restringido por las llamadas reglas. Eres libre de pelear con otros como quieras. Prometo que nunca te restringiré en este sentido, ten la seguridad. Al mismo tiempo, también puedes obtener una parte de la competencia, así no tendrás que preocuparte por los problemas de la vida y podrás volverte más fuerte libremente. Por favor, piénsalo detenidamente. Después de decir eso, Shippinzi min se hizo a un lado y esperó en silencio la respuesta de Mingye. Creía que las condiciones que ofrecía eran bastante sinceras. También creía que Mingye tenía el corazón de un hombre fuerte que lucharía para volverse más fuerte. Entonces Mingye definitivamente estaría de acuerdo. Entre los luchadores bajo mi mando, Xiao Cosmo ha ascendido en los últimos años, pero debido a cuestiones de edad, todavía tiene algunas deficiencias. Sin embargo, aunque Fujikun tiene un estilo de lucha peculiar, su creencia en la lucha es mucho más fuerte que eso. De Xiao Cosmo. La próxima elección de presidente celebrada por el Kengan Club está a punto de comenzar. Mientras Fujikun se una a la empresa, tendré otra carta de triunfo para elegir además de Xiao Yuzhou. Shippinzi min estaba pensando en su plan en su corazón. Pero lo que no esperaba era que después de pensar por un momento, Mingye levantó la vista y le dijo. Lo siento, no consideraré unirme a la empresa de otra persona. Lo siento, no consideraré unirme a la empresa de otra persona. Al escuchar esto, Shippinzi min, que pensó que había ganado el juego, no pudo evitar congelar su sonrisa. No esperaba que Mingye decidiera rechazar las condiciones que ofrecía. Pero rápidamente recobró el sentido y continuó diciéndole a Mingye. Fujikun, si crees que hay algún problema con el tratamiento, aún podemos hablar de ello. Puedes proponer cualquier condición siempre que esté dentro de mis límites. Capacidad. Y al ver a Mingye rechazar a Shippinzi y a Shippinzi min seguir subiendo el precio, los presidentes de las pequeñas empresas cercanas quedaron atónitos. Simplemente pensaron que Mingye no fue a la compañía de Shippinzi porque uno de ellos lo conmovió, por lo que rechazó la invitación de Shippinzi. Pero no esperaban que el desarrollo de las cosas pareciera ser completamente diferente de lo que pensaban. Fujimeye estaba subiendo el precio. Pero Shippinzi min cayó en la trampa. Esto les hizo mirar a Mingye con una mirada complicada. El valor de este Fujimeye parece ser mayor de lo esperado. En ese momento, estas personas ya no planeaban seguir pujando. Pase lo que pase, no podían competir con las empresas poderosas. Después de que Fujimeye establezca las condiciones, debería convertirse en el luchador de Shippinzi. Todos pensaron que el resultado ya estaba determinado. Y pero lo que no esperaban era que Mingye todavía negara con la cabeza, lo que los dejó un poco desconcertados. ¿Qué diablos quiere hacer Fuji y Meille? Esta vez incluso Shippinzi no pudo evitar preguntarle a Meille confundido. ¿Nunca has considerado convertirte en un luchador, Fujikun? Fujikun, sería una pena que no te convirtieras en un luchador con tu talento. Puedo ver que quieres volverte más fuerte. Entonces convertirte en luchador es tu mejor camino, considéralo en serio. Mushi también hizo eco desde un lado. Incluso Xiao Yuzhou, que ahora no podía hablar con claridad, quería decirle algunas palabras a Mingye. Esto dejó a Mingye un poco indefenso. Estas personas parecían tener un malentendido más profundo hacia él. Tuvo que negar con la cabeza y continuar explicándoles. Señor Shippinzi, no entendió lo que quise decir. Estoy muy interesado en convertirme en luchador, pero no quiero ser un luchador en su empresa. Al escuchar esto, el rostro de Shippinzi se puso un poco feo. El precio que ofreció fue bastante sincero, pero Mingye le dijo esto. Esto lo hizo sentir muy incómodo. Cuando escuchó las palabras de Mingye en este momento. Los presidentes de pequeñas empresas que originalmente se quedaban al margen y se preparaban para irse tenían una expresión diferente en sus rostros. ¿Podría ser que Fujikun estuviera impresionado por mi personalidad? En ese momento, sus pensamientos eran sorprendentemente consistentes. Esto los hizo enderezar sus cuerpos cuando se enfrentaban a Shippinzi Min. ¿Y qué si él es el presidente de una empresa poderosa? ¿No es todavía inferior a mí en términos de encanto de personalidad? ¿Por qué debería tenerle miedo? Pero justo cuando pensaban eso, las palabras de Mingye los hicieron retroceder. Porque ya tengo mi propia compañía y pronto me convertiré en miembro de Ken Gankai, así que no seré el compañero de lucha de otra persona, solo lucharé en nombre de mi propia compañía. Al escuchar esto, la expresión de todos cambió. Un estudiante de secundaria de 18 años realmente les dijo que tenía su propia empresa? ¿Estaba bromeando? Pero esta frase salió de la boca de Fuji y Meiji. Ninguno de los presentes pensó que este hombre no tenía necesidad de hablar, lo que los hizo sentir más complicados. Entre ellos, el estado de ánimo de Xiao Yuzhou era el más complicado. ¿Su propia empresa, Mingye Kun realmente tiene su propia empresa? Xiao Yuzhou miró el rostro de Mingye y se sintió extremadamente amargado. Como compañero de Mingye, se sintió un desperdicio por primera vez. No solo no era tan bueno como Mingye en el campo de la lucha, en el que era mejor, sino que también estaba muy por detrás de Mingye en otros aspectos. Después de haber sido luchador durante tantos años, sabía muy bien que para convertirse en miembro del Kengan Club, hay que tener al menos 5 mil millones en activos fijos. Esto significa que Mingye, que solo tiene 18 años, ya ha ganado al menos 5 mil millones. Antes pensaba que era un genio. Y Mai se rió de sí mismo y luego hundió profundamente la cabeza. Él solo quería estar solo. Cuando escuchó que Mingye en realidad tenía su propia empresa, Musi y Shippin Zimin también se sorprendieron, pero en comparación con los demás que se sorprendieron, se calmaron rápidamente. Habían vivido tanto tiempo y lo habían visto todo. Solo 5 mil millones. Es una escena pequeña. Cualquier rico rico de segunda generación puede tener 5 mil millones. Shippin Zimin se consoló, en su corazón, sin darse cuenta de que él también era una segunda generación rica. Después de recuperarse un poco, su expresión finalmente volvió a la calma. Volvió a levantar la cabeza y le preguntó a Mingye con una sonrisa. No esperaba que Fujikun fuera tan joven y prometedor. ¿Puedes decirme el nombre de tu empresa? Mingye escuchó las palabras, sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la entregó a Shippin Zimin. Shippin Zimin tomó la tarjeta de presentación y la miró. Cuando vio el nombre de la empresa en él, sus pupilas se encogieron de repente. Luego levantó la vista y le exclamó a Mingye. ¿Failon Enterprise? ¿Failon Enterprise fue realmente abierto por usted, Fujikun? Xiao Yuzhou junto a él escuchó la exclamación de Shippin Zimin e inmediatamente levantó la cabeza. En su impresión, Shippin Zimin era como un hermano mayor que podía confiar en él para todo. Nunca había visto tal mal comportamiento. Esto le hizo incapaz de evitar preguntarle a Mushi, que también estaba en duda junto a él. Maestro, ¿hay algún problema con Failon Enterprise? Al escuchar esto, Mushi no pudo evitar decirle a Xiao Yuzhou con una sonrisa. Xiao Yuzhou, deberías leer más periódicos. El titular de primera plana del periódico de ayer informó específicamente sobre esta Failon Enterprise. ¿Por qué denunciarlo? ¿Su valor de mercado es alto? Preguntó dubitativo Xiao Yuzhou. Al escuchar esto, Mushi negó con la cabeza y continuó diciéndole a Xiao Yuzhou. Aunque tiene algo que ver con su valor de mercado, el punto no está aquí. La cuestión es que los empleados de esta empresa solían ser chicos malos. ¿Chico malo? ¿Fujicun emplea a chicos malos como empleados? Preguntó Xiao Yuzhou a Mushi sin comprender. Mushi asintió y continuó. Sí, estos chicos malos no sólo causaron problemas todo el día, sino que también eran vagabundos desempleados, lo que tuvo un gran impacto en la sociedad y sus familias. Sin embargo, después de ingresar a Failon Enterprise, todos estos chicos malos cambiaron su comportamiento anterior. No sólo consiguieron sus propios trabajos, sino que sus personalidades también cambiaron para mejor. Todos se han convertido en talentos útiles para la sociedad. Por lo tanto, para elogiar a Failon Enterprise por su contribución a todo el país, Failon Enterprise apareció especialmente en los titulares de los periódicos. Hablando de esto, el estado de ánimo de Mushi también era un poco sutil. Esta vez parecía haber conocido a un joven muy extraordinario. Fuera del almacén, Shippin Zimin todavía miraba a Mingye con expresión de asombro. Su enfoque era algo diferente al de Mushi. La razón por la que estaba tan sorprendido fue por el potencial de Failon Enterprise y la historia de Failon Enterprise. Failon Enterprise sólo lleva tres años en el negocio, pero ya ha monopolizado la industria del té con leche en Japón y sus nuevos postres han sido bien recibidos por los jóvenes. Al registrar marcas comerciales para los productos que desarrollaron, permitieron que las tiendas de postres nacionales los vendieran, obteniendo grandes ganancias. Además, el té con leche y los postres relacionados también se están vendiendo en el extranjero recientemente. Y se dice que varias industrias de juegos emergentes en las que invirtió también están comenzando a crecer. Es decir, aunque su valor de mercado actual está entre 6.000 millones y 8.000 millones, su valor real supera con creces este precio. ¿Pero es esta la empresa de Fujikun? ¿Comenzó su negocio cuando tenía 15 años? Shippinzi de repente se sintió avergonzado como un hombre rico de segunda generación frente a este joven, por lo que le dijo a Fuji y Meille con una sonrisa forzada. Ya que has tomado una decisión, Fujikun, no te molestaré más. Espero que no seamos rivales la próxima vez que nos encontremos. Después de decir eso, Shippinzi mintomó a Shiaoyuzhou y Musi rápidamente se despidió de Mingye. En cuanto a las otras personas en el campo, sabiendo que no había esperanzas de ganarse a Mingye, también se fueron. Mirando las expresiones complejas y sutiles en sus rostros cuando se fueron. Mingye también se quedó un poco sin palabras. Estaba a punto de irse, pero este grupo de personas tuvo que saltar y dejarlo lucirse. Es realmente interesante. Mingye suspiró impotente en su corazón y luego caminó hacia la pequeña tienda a la que iba a menudo. Al mismo tiempo, comenzó a comprobar los demás cambios tras desbloquear la plantilla. En la actualidad, puede optar por especificar directamente la plantilla al azar. Si es así, seleccionará aleatoriamente entre las tres plantillas existentes. Las tres plantillas son. 1. Yudikatsuki. Introducción del personaje. Un genio del karate conocido como el arma definitiva, domina todos los movimientos de karate y ha desarrollado su propio golpe supersónico único. 2. Shivek. Introducción del personaje. Uno de los peores prisioneros del mundo de Baki, tiene una gran capacidad pulmonar y buena forma física. Una vez escapó de las profundidades del mar sin un dispositivo de respiración. Su habilidad única de lucha continua sin respirar puede durar hasta cinco minutos. Una vez destruyó la estatua de la libertad con sus propias manos. 3. Jack Fanma. Introducción del personaje. Hijo de la criatura más fuerte, Fanma Yujiro, insiste en hacer ejercicios equivalentes a 30 horas de entrenamiento para la gente común todos los días. Para volverse más fuerte, hará todo lo posible a toda costa, incluso tomar medicamentos y someterse a una cirugía de alargamiento óseo. Y, para ser honesto, Mingye no está interesado en ninguna de estas tres plantillas, pero las tres plantillas existentes son el resultado de la disposición aleatoria de estos tres sistemas. Además, hay una misión secundaria. Misiones secundarias. Gana tres partidos Kingan consecutivos. Podrás obtener dos plantillas adicionales de forma aleatoria de las siguientes plantillas. 1. Retsukayo. Introducción del personaje. Un genio que practica artes marciales chinas desde la infancia y es conocido como el puño mágico. Domina varios tipos de boxeo y armas y es uno de los mejores luchadores del mundo Baki. 2. Oliva. Presentación del personaje. Mr. Unchain, hombre desenfrenado, la persona más libre del mundo, que se dedica al entrenamiento muscular y tiene una increíble condición física y capacidad de recuperación. 3. Pico. Introducción del personaje. Un hombre primitivo de la época de los dinosaurios, que tiene un cuerpo fuerte y un instinto de lucha que puede cazar dinosaurios para alimentarse. 4. Shibukawa Goki. Introducción del personaje. Un maestro de Aikido, su pequeño cuerpo tiene habilidades increíbles. La fuerza pura es ineficaz contra él y puede luchar a través de varias veces la diferencia de peso. 5. El pequeño Ali. Introducción del personaje. El hijo de Ali en el mundo de Baki, quien evolucionó el boxeo de Ali hasta convertirlo en una técnica de boxeo completa. Y parece que solo puedo elegir el segundo camino. Dijo Mingi en silencio en su corazón. Solo está ganando tres partidos consecutivos de Kengan. No le resulta difícil. Ahora solo tenemos que esperar a que nos envíen por correo la tarjeta de miembro de la asociación Kengan. Después de pensar en su objetivo actual, Mingi aceleró el paso. No podía esperar para beber una botella de vodka. Lo que Mingi no sabía era que en este momento, una chica que sostenía un rifle de francotirador en un edificio alto en la distancia lo estaba mirando desde la distancia. ¿Es esta la persona que le gusta a la hermana Garuda? No parece haber nada especial en él. Murmuró la niña por el comunicador. Feng Shui, deja de hablar tanto. Ahora estás llevando a cabo una misión especial asignada por el líder del clan. Habla en serio. Vigila de cerca a Fuji y Meirie. La voz de Wu Orishi provino del comunicador. Al escuchar la reprimenda del comunicador, Wu Feng Shui resopló de insatisfacción. Cortó directamente la comunicación. Luego hizo un puchero y se dijo a sí misma. El abuelo es realmente parcial. Se preocupan mucho por la hermana Garuda. Maldito viejo que está obsesionado con los bisnietos. Después de quejarse por unas pocas palabras, de repente puso los ojos en blanco como si se le hubieran ocurrido algunas ideas interesantes. Al mirar la figura de Fuji y Meirie en la mira del francotirador, se lamió los labios inconscientemente. ¿Es el amante de la hermana Garuda? Déjame buscar a la hermana Garuda para ver si es un playboy o no. Jefe, dos botellas de vodka y diez brochetas de pollo a la parrilla. En el pequeño restaurante, Mingy le dijo al jefe mientras estaba sentado en su asiento especial. En ese momento, el jefe era el único en el restaurante y Anamake Ico aún no había terminado la escuela. No había mucha gente en el restaurante debido a la época. Solo unos pocos oficinistas cercanos almorzaban aquí. El jefe vio venir a Mingy. No dijo mucho, pero en silencio sacó dos botellas de vodka especialmente preparadas para Mingy de una pequeña vitrina. Luego asó hábilmente las brochetas de pollo, lo cual fue agradable a la vista. Aunque él y Mingy nunca habían dicho una palabra desde que se conocieron, porque él no podía hablar, el proceso de llevarse bien entre ellos fue extremadamente cómodo. Cada uno de ellos podía sentir el respeto del otro. Entonces, incluso si no podían comunicarse, a Mingy le gustaba venir a este pequeño restaurante. Después de terminar la comida, Mingy dejó algunos billetes para indicarle al jefe que no necesitaba cambiarse y luego salió del restaurante. A continuación, planeaba ir a la sede de la empresa que no había visitado por un tiempo, después de todo, pronto se mudaría a Kengankai. La organización de la competencia requería negociación y comercio entre las dos empresas, y quería ver con qué objetivos podía empezar. Y no, por favor, detente ahora. Ayuda. No tengas miedo, hermanita. No somos malas personas. Solo queremos que tomes una copa con nosotros. Déjame mirarte bien. No luches. Lucharte hará daño. Y justo cuando Mingy corría hacia la empresa, un grito de ayuda llegó desde un callejón familiar. Esto hizo que Mingy se detuviera y mirara el callejón donde había peleado con Xiao Yuzhou el día anterior. Aunque no podía ver la imagen completa, podía ver vagamente que en el callejón había varias personas con peinados exagerados y ropas de gánster rodeando a una mujer de pelo corto con una sonrisa soñadora en sus rostros. Era obvio que querían hacerle algo malo a la mujer. Esta escena hizo que Mingy frunciera el ceño. Y Wu Feng Shui, que estaba en el callejón, miró a los gánsteres que la miraban con ojos lujuriosos y también le dijo a Mingy en su corazón. Ven aquí rápido. Si no vienes, tendré que actuar. Wu Feng Shui estaba realmente enojado con estos gánsteres frente a ella. Había estado emboscada en este callejón desde temprano en la mañana. Planeaba salir corriendo del callejón a toda prisa y encontrarse con Mingy. Luego se cayó y fingió torcerse el pie y le pidió a Mingy que la llevara al hospital. Tenía un esguince en el pie y definitivamente le pediría a Mingy que la cargara en su espalda cuando fuera al hospital. Entonces usaría el plan de prueba en Mingy. Mira cómo reaccionó Mingy. Wu Feng Shui planeó todo el proceso con confianza. Pero lo que nunca esperó fue que justo cuando estaba a punto de llevar a cabo el plan, unos mafiosos la vieron en el callejón y la rodearon con malas intenciones. Para estos gánsteres, Wu Feng Shui generalmente podría optar por enseñarles la verdad de la vida con una sonrisa. Realice a cada uno de ellos una serie de exámenes hospitalarios de cuerpo completo. Pero Mingy estaba cerca. Si hiciera esto, nunca podría fingir ser una persona común y corriente para acercarse a Mingy. Así que sólo podía fingir ser débil con la esperanza de atraer la atención de Mingy y ser rescatada. Entonces puedo continuar con el plan original con la excusa de que me lastimé el tobillo cuando los gánsteres me asustaron. Es perfecto, pero Fuji y Meiye, tienes que ser más rápido. Mirando a los lujuriosos gánsteres frente a ella y escuchando los pasos pausados detrás de ella, Wu Feng Shui no pudo evitar murmurar en su corazón. Ella no quería que estos gánsteres la tocaran. Pero en este momento. De repente, una ráfaga de pasos apresurados llegó desde el otro extremo del callejón. Acompañado de un fuerte grito. Ustedes suelten a esa bella dama. Varios gánsteres volvieron la cabeza cuando escucharon las palabras. Estallido. Estallido. Auge. Con algunos sonidos ahogados, los tres gánsteres fueron fácilmente derrotados por el joven rubio que apareció de repente para salvar la situación. Esto también detuvo a Ming Ye, que planeaba venir desde el otro extremo. Se dio la vuelta y salió del callejón. Como alguien ya había salvado a la gente, no era necesario. Todavía tenía cosas que hacer. Esta escena también dejó a Wu Feng Shui completamente atónito. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué alguien aparece de repente hoy para arruinar mi plan? Wu Feng Shui miró fijamente al joven rubio y comenzó a dudar de su vida. El joven rubio que derribó al gánster miró a Wu Feng Shui que lo estaba mirando y pensó que Wu Feng Shui estaba fascinado por su hermosa apariencia. Entonces sonrió y tomó la mano de Wu Feng Shui sin dudarlo y dijo. Señorita, fue realmente peligroso ahora. Déjeme llevarla a tomar una copa para calmarse. Atilde. No vengas aquí. Basta. Jejeje. Señorita, no tenga miedo, ya derroté a los malos. Y al escuchar la exclamación desde atrás, Mingye se detuvo de nuevo. Frunció el ceño y se dio la vuelta mientras caminaba hacia las dos personas, gritando. ¡Alto! Aunque el grito no fue fuerte, tenía un poder inexplicable. El joven se detuvo inconscientemente. Pero pronto recobró el sentido y miró hacia la fuente del sonido, queriendo ver quién estaba arruinando su plan. Luego miró hacia arriba y vio a Mingye, vestido con un uniforme de escuela secundaria, caminando hacia él. Un simple estudiante de secundaria se atreve a decirme qué hacer. Pensando en esto en su mente, el joven rubio de repente se sintió insatisfecho. Entonces le dijo con arrogancia a Mingye, que se acercaba. Oye. Chico. Esta hermosa dama estaba asustada. La estoy consolando, no vengas a molestarnos. Mientras decía eso, levantó el puño hacia Mingye en un intento de intimidarlo. Mingye parecía haber hecho oídos sordos a las palabras del joven rubio. Continuó caminando directamente hacia él. Cuando Mingye se acercó a él, el joven rubio se dio cuenta de que el estudiante de secundaria frente a él era en realidad más alto que él. Además, los hombros anchos y los músculos que no podían cubrirse completamente ni siquiera bajo el amplio uniforme escolar hicieron que el joven rubio no pudiera evitar mirarlo fijamente. Pero el joven rubio todavía no tenía intención de retirarse. Continuó diciéndole a Mingye en un tono amenazador. Niño, te lo advierto por última vez, sal de mi vista rápidamente y no perturbes el precioso tiempo a solas entre esta dama y yo. En respuesta, Mingye no dijo nada, pero se paró frente a Wu Fengxu y con las manos en los bolsillos, bloqueándola detrás de él, y miró al joven rubio frente a él con ojos indiferentes. Cuando Wu Fengxu hirió la ancha espalda bloqueándolo, puso los ojos en blanco. Como si fingiera estar herido, se puso de pie tambaleándose con la ayuda de la pared, luego puso con cuidado sus manos en la espalda de Mingye e inclinó la cabeza, mirando a Mingye con lástima. Esto hizo que Mingye la mirara brevemente, pero solo por un momento, y luego volvió su mirada hacia el joven rubio. La actuación de Mingye hizo que Wu Fengxu y se sintiera un poco frustrado. Solo quería aprovechar la oportunidad para decir algunas palabras para ganarse la simpatía de Mingye. Al final, solo la miró. Realmente no entiendes el romance. Murmuró Wu Fengxu y en su corazón, pero no dijo mucho, solo se paró obedientemente detrás de Mingye. Su madre le enseñó desde pequeña que si quería que un hombre se enamorara de ella, no podía simplemente seguir presionándolo, sino que tenía que encontrar el momento adecuado para atacar en el momento crítico. Y... Pero lo que Wu Fengxu y no esperaba era que, aunque su acción no afectó a Mingye, sí causó una gran conmoción al joven rubio que estaba a su lado. ¿Por qué, por qué esta chica es tan cercana a este estudiante de secundaria? Yo fui quien la salvó. El joven rubio miró a Wu Fengxu y que estaba apoyado en la espalda de Mingye y sintió un repentino vacío en su corazón, como si le hubieran quitado algo que le pertenecía. Esto también hizo que una sensación de humillación surgiera desde el fondo de su corazón, y la ira apareció gradualmente en sus ojos cuando miró a Mingye. Pero a pesar de que Mingye lo miraba así, todavía no reaccionó y su expresión seguía siendo indiferente, como si nunca hubiera tomado en serio al joven rubio. Esto enojó aún más al joven rubio. La atmósfera en el campo también comenzó a cambiar gradualmente, y este cambio hizo que los ojos de Wu Fengxu y se iluminaran. Había pensado que el joven rubio era simplemente una basura un poco más poderosa. Inesperadamente, parecía tener algunas habilidades. Esta es una buena oportunidad para observar la fuerza de Fuji y Mingye. Pensando en esto, Wu Fengxu y decidió estimular al joven rubio nuevamente y, por cierto, probar a Mingye. Luego fingió estar asustado y abrazó a Mingye por detrás. Aunque la diferencia de tamaño entre él y Mingye era demasiado grande, sólo podía abrazar la mitad de la cintura de Mingye. Altura 164 centímetros, pesó 49 kilogramos. Pero esta acción aún hirió por completo el corazón del joven rubio. Finalmente no pudo evitar gritarle a Mingye. Bastardo. No vengas a robarme a mi mujer. Mientras decía eso, le dio un puñetazo a Mingye en la cara. El comportamiento del joven rubio dejó a Mingye sin palabras. Apareciste para golpear a los gánsteres, pero comenzaste a desempeñar el papel de los gánsteres y luego automáticamente consideraste a la persona que salvaste como tu mujer. ¿Crees que soy el malo? ¿Salí a robar a tu mujer? Esta lógica es simplemente explosiva. Entonces Mingye no dijo mucho, sólo pelea si quieres. En el momento en que el puño del joven rubio estaba a punto de atacar. Estallido. Mingye le bloqueó la cara con la palma y recibió el golpe. Y aprovechó la situación para agarrar firmemente el puño del joven rubio en su mano. Esto hizo que los ojos del joven rubio cambiaran. No esperaba que el estudiante de secundaria frente a él pudiera tomar su puño. Entonces luchó con todas sus fuerzas para escapar de la mano de Mingye. Pero no importa cuánto lo intentó, esa mano todavía sostenía su puño con fuerza y no podía deshacerse de él en absoluto. En ese momento, Mingye giró su muñeca, y el puño del joven giró con él, y todo el cuerpo y la muñeca giraron juntos, lo que hizo que el cuerpo del joven rubio se inclinara gradualmente hacia el suelo. El cambio repentino hizo que el rostro del joven rubio no se viera muy bien. En ese momento, Mingye se quitó las gafas con la otra mano y luego soltó la mano del joven rubio. El joven rubio rápidamente aprovechó esta oportunidad para distanciarse de Mingye. Suspiro. Suspiro. El joven rubio jadeó violentamente, mirando a Mingye con los ojos llenos de vigilancia. Tenía la frente cubierta de sudor frío. Nunca esperó que Mingye tuviera un poder tan extraño. A Mingye no le importaba la reacción del joven rubio. Después de guardarse las gafas en el bolsillo, levantó la cabeza y le dijo al joven rubio a la ligera. Puedes continuar ahora. Solo quería quitarse las gafas. Y me dejó ir a pesar de que tuvo la oportunidad de someterme. Pensando en esto, el joven rubio no pudo evitar temblar violentamente. No por miedo o terror. Pero porque el comportamiento de esta persona frente a él simplemente no lo tomaba en serio en absoluto. A sus ojos, él no era un oponente digno. Un simple estudiante de secundaria. Lo trató así. Bastardo. ¿Cómo se atreve a menospreciarme, maestro Liren? Le haré pagar el precio. Liren estaba tan enojado. Tenía los ojos inyectados en sangre y le gritó enojado a Mingye. Luego abrió las manos, sus cinco dedos formaron garras y golpeó a Mingye mientras corría. ¿Gestionar personas? ¿Este tipo es realmente un Liren? Cuando Mingye escuchó lo que dijo el joven rubio, le vinieron a la mente recuerdos de Liren. Entre ellos, la impresión más profunda de Liren fue su fuerza de agarre. La fuerza de agarre se puede dividir principalmente en tres tipos. La primera es la fuerza de compresión que aplana un objeto. El segundo es la fuerza de agarre que agarra un objeto. La última es la fuerza de pellizco de las yemas de los dedos. Liren tiene una fuerza de pellizco fuerte y natural. Puede aplanar fácilmente una moneda de 10 yuanes y escalar un acantilado empinado con sus propias manos. ¿Qué efecto tendrá esta fuerza de pellizco sobrehumana natural si actúa sobre el cuerpo humano? Es decir, puede cortar carne y huesos con las yemas de los dedos. Sus dedos son tan acilados como navajas. El nombre al movimiento es, antes de que Mingye pudiera pensar detenidamente, la mano de Liren ya se había dirigido hacia su pecho. Silbido. Cuando los cinco dedos de Liren cortaron el pecho de Mingye, una niebla de sangre se extendió por el cielo. El pecho de Mingye fue cortado con varios cortes de diferentes profundidades. Pero Liren no mostró ninguna alegría en su rostro después de cortar el cuerpo de Mingye, sino que mostró una expresión extraña. Porque justo en ese momento, cuando usó la hoja de afeitar de la que estaba orgulloso para cortar el cuerpo de Mingye, la sensación fue completamente diferente a la anterior. Tenaz. Este es el sentimiento cuando la persona acaba de pasar. Se siente completamente diferente al de la gente común. Este chico de secundaria parece tener un cuerpo mucho más fuerte. Estaba planeando cortarle la arteria que suministra sangre a esa distancia hace un momento, pero sólo corté la piel. ¿Quién diablos es este tipo? Después de descubrir que es diferente de la gente común, esta es la primera vez que Liren siente miedo por la fama. Descubrió que es diferente a los demás cuando estaba en la escuela primaria. Puede hacer cosas que otros no pueden hacer, como doblar monedas y destruir objetos con los dedos. Desde entonces, siempre ha pensado que es especial. Incluso se dio a sí mismo un nombre en clave llamado Liren, un hombre más allá del sentido común. Especialmente recientemente, alguien se le acercó y quiso contratarlo como luchador a un alto precio. Esto hizo que Liren estuviera más convencido de que él es especial. Pero hoy parece haber conocido a alguien más especial que él. Un niño de secundaria no sólo puede reprimirlo fácilmente en términos de fuerza, sino que incluso su propia habilidad especial, Rathor Sedge, no tiene ningún efecto sobre él. Derrota. Estas dos palabras aparecieron en la mente de Liren por primera vez. Pero inmediatamente dejó atrás esta idea. Aunque este chico de secundaria es más fuerte y duro, siempre que pueda encontrar la oportunidad de romperle la aorta, puedo decidir el resultado en un instante. Definitivamente ganaré. Pero justo cuando Liren pensaba eso y estaba a punto de lanzar un segundo ataque, un enorme puño de repente lo golpeó de abajo hacia arriba. Auge. Soplo. Un golpe de gancho golpeó el estómago de Liren, produciendo un sonido ahogado como el de tocar un tambor, y también le hizo escupir una gran bocanada de sangre. Pero el golpe de Mingy aún no se detuvo, enganchando el cuerpo de Liren hacia arriba, y el poder del puño penetró el cuerpo de Liren sin reservas, casi haciéndolo perder el conocimiento. Pero esto aún no ha terminado. Estallido. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe directo lo golpeó en la cara. Grieta. ¡Qué fuerte! Es como ser golpeado por un martillo. Este fue el único pensamiento de Liren después de ser golpeado. En el momento en que el puño golpeó su cabeza, hubo un sonido nítido en su cabeza, que fue el sonido del puente de su nariz rompiéndose. Estallido. Estallido. Auge. Después de ser golpeado por Mingy y Mingy, Liren rodó hacia atrás durante varias rondas hasta que chocó contra la pared y se detuvo. Luego su cuerpo se desplomó impotente en el suelo y pareció que perdió el conocimiento. Viendo esto. Mingy volvió la cabeza y le dijo a Wu Feng Shui a la ligera. ¡Suéltalo! Esto hizo que Wu Feng Shui, que acababa de ser sorprendido por el poder del puño de Mingy, soltara su mano de inmediato. Miró a Mingy con sorpresa en sus ojos. Aunque he escuchado de Horisu antes que este tipo es muy fuerte, el poder de este puño da demasiado miedo. Este poder es más fuerte que la liberación de muchas personas de la tribu. De hecho, es un monstruo. Wu Feng Shui pensó en su corazón. Pero todavía no perdió sus habilidades de actuación en la superficie. Se apoyó contra la pared y fingió sentir lástima y le dijo débilmente a Mingy. Sí, lo siento, estaba demasiado asustado y me lastimé el pie, así que no pude evitar abrazarte. Estoy lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Miró a Mingy con sus grandes ojos llorosos y parpadeó deliberadamente. Tenía lentes de contacto, por lo que sus ojos parecían los de la gente común. Pero Mingy la ignoró y volvió la cabeza. Porque allí, Liren estaba agarrado a la pared y lentamente se levantó. Chapoteo. Chapoteo. Un hilo de sangre fina fluyó por la nariz de Liren, como un grifo que no estaba bien cerrado. La nariz chata y doblada de su rostro también fue extremadamente impactante, pero los ojos de Liren estaban sorprendentemente tranquilos en este momento. K. Escupiendo la sangre y los dientes rotos en su boca en el suelo, Liren volvió a abrir los cinco dedos de ambas manos y adoptó esa extraña postura nuevamente. Luego respiró hondo y corrió hacia Mingy. Todavía tengo la oportunidad de ganar. Siempre y cuando use el filo de la navaja para cortarle la arteria. El ganador final seré yo. Superman siempre derrota al monstruo al final, así que yo definitivamente ganaré. Liren miró a Mingy y dijo en su corazón, y una pizca de locura apareció en sus ojos. La identidad de su oponente y el motivo de la batalla ya no eran importantes. En este momento, solo había un pensamiento en su mente. No debía perder. Al ver a Liren así, Mingy volvió a apretar los puños. Mientras esquive este golpe. Mientras esquive este golpe, ganaré. Liren miró a Mingy, que estaba listo para golpear frente a él. Su mente trabajaba rápidamente y sus ojos estaban fijos en el cuello de Mingy. En este momento, bajo su mirada, Mingy finalmente agitó el puño. En el momento en que Mingy golpeó. Por alguna razón, en este momento, Liren parecía sentir que el mundo entero se desaceleraba. Sí. Eso es todo, puedo ver su puño claramente. Liren miró el puño que se acercaba a él, giró ligeramente la cabeza y lo esquivó, y luego el puño rozó su cuero cabelludo. Lo esquivé. Lo esquivé. Después de esquivar el golpe, Liren mostró una sonrisa loca en su rostro. Al momento siguiente, se deslizó sin piedad e insertó su mano en el cuello de Mingy. De repente, una gran cantidad de sangre brotó y le salpicó directamente la cara. Pero Liren no se detuvo, sino que continuó atacando a Mingy con el filo de la navaja, dejando varias cicatrices en el cuerpo de Mingy. Mingy se cubrió el cuello y miró a Liren con incredulidad. Esto hizo que Liren se sintiera feliz. Luego derribó a Mingy con una patada recta. Luego montó sobre el cuello de Mingy, balanceando su puño hacia la cara de Mingy y gritándole, ¿qué? Pequeño diablo. Dije que mi tío Liren es el más fuerte. Este es el resultado de que te metiste conmigo. Ja 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 ja. Liren se rió a carcajadas. Luego giró la cabeza y miró hacia un lado. Quería mostrarle sus logros a Wu Feng Shui. Pero en ese momento, quedó atónico. Porque vio a una persona tirada en el suelo con los huesos de la cara hundidos, casi todos los dientes perdidos y ojos sin vida a su lado. Ya no se le podía ver. ¿Pero por qué su ropa es igual a la mía? Liren volvió a girar la cabeza. Vio a Mingy de pie junto al hombre acostado. Llevaba sus gafas lentamente. Aparte de las cicatrices en su pecho, sólo había sangre en sus manos. ¿No está debajo de mí? Liren bajó la cabeza confundido. Pero descubrió que no había nada debajo de él. Entonces, perdí. Cuando el gerente se dio cuenta de esto, el dolor en su cuerpo se hizo cada vez más evidente. Luego su conciencia comenzó a desdibujarse gradualmente hasta que sus ojos se volvieron negros y su conciencia cayó en el caos. Y después de que Mingy se puso las gafas, sacó un pañuelo, se limpió la sangre de las manos con cuidado y luego se lo arrojó al hombre. Se dio la vuelta y miró a Wu Feng Shui, que había estado esperando y observándolo durante mucho tiempo. Al ver a Mingy mirándola, Wu Feng Shui no pudo evitar sonrojarse. Cuando vio a Mingy limpiándose elegantemente la sangre de sus manos, se enamoró de él inconscientemente. Este chico es bastante guapo. Murmuró Wu Feng Shui en silencio en su corazón. Mingy luego le preguntó. ¿Todavía puedes caminar? Al escuchar esto, los ojos de Wu Feng Shui se iluminaron de repente. Finalmente ha llegado el momento de implementar el plan. Entonces se apoyó contra la pared y le dijo lastimosamente a Mingy. Gracias, señor por salvarme, aunque de hecho no me conviene moverme ahora. Pero tus heridas son más graves. Deberías ir al hospital rápidamente, estoy bien. Wu Feng Shui miró la herida de Mingy con expresión preocupada y fingió ser fuerte. Después de escuchar lo que dijo Wu Feng Shui, los ojos indiferentes de Mingy se suavizaron un poco. Esta actuación hizo reír a Wu Feng Shui en su corazón. ¿Qué piensas, Fuji y Mei Ye? No puedes rechazar a alguien tan considerado y gentil como yo. Date prisa, di que no y pide que me envíen al hospital. Me negaré de nuevo y luego estaré de acuerdo contigo, y todo irá según mi plan. Wu Feng Shui pensó felizmente. Y Fuji y Mei Ye no la decepcionó y dijo. No. Ahora solo queda una frase. Wu Feng Shui estaba listo para la próxima actuación, pero las siguientes palabras de Mingye superaron sus expectativas. No. Tengo cosas que hacer y no tengo tiempo para ir al hospital. Wu Feng Shui quedó casi atónito cuando escuchó a Mingye decir esto con tanta frialdad. Esta persona, ¿por qué esta persona no sigue las reglas? Wu Feng Shui intentó controlar su impulso de maldecir, pero sus ojos no pudieron evitar temblar. Sin embargo, su lesión no puede retrasarse. Este lugar está demasiado lejos del hospital, al escuchar esto, los ojos de Wu Feng Shui se iluminaron nuevamente. ¿Quiere ir al hospital en persona por mí? Parece que este tipo es bastante caballeroso. Pero justo cuando Wu Feng Shui pensó que las cosas podrían cambiar, las siguientes palabras de Mingye superaron sus expectativas. ¿Por qué no llamo una ambulancia por ti? Mingye sacó un fajo de dinero de su bolsillo y se lo dio. Puedes usar esto para pagar la ambulancia. Después de darle el dinero a Wu Feng Shui, Mingye marcó el número de la ambulancia frente a Wu Feng Shui. Después de informar claramente la ubicación, se fue sin siquiera girar la cabeza. Wu Feng Shui estaba confundido al ver a Mingye irse. Esto y esto es diferente de lo que me enseñó mi mamá. ¿Por qué, por qué esta persona llamaría a una ambulancia? Wu Feng Shui miró el fajo de dinero en su mano con sentimientos complicados. Al pensar en la espalda de Mingye cuando se fue y luego mirar el fajo de dinero que tenía en la mano, sintió como si la hubieran insultado por alguna razón. Y cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Wu Feng Shui, enojado, arrojó al suelo el dinero que Mingye le dio. Luego ella se escapó. No podía quedarse en este lugar ni un segundo. Cuando llegó el médico, solo encontró a Liren tirado en el suelo y un fajo de dinero. Entonces recogió el dinero, llegó a Liren a la ambulancia y finalmente suspiró. Este joven tiene mucha suerte. No sé qué persona de buen corazón lo ayudó.